Le agradezco mucho al licenciado, al empresario Gustavo de Hoyos Walter, que nos permita platicar un poquito de todo lo que es justamente nuestro país. Le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, América. Qué gusto saludarles a ti, a todos en el estudio y especialmente a toda la audiencia de Expresa TV. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y hay muchos temas que son importantes abordar. Y me gustaría que habláramos primero de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Usted fue presidente de la confederación, o a nivel federal vamos, a nivel nacional, de la Coparmex, un organismo que aglutina a gran cantidad de empresarios que tienen el pulso de manera directa de lo que es la economía de nuestro país, de las afectaciones en materia económica que se han tenido en los últimos años y en los últimos, no me refiero a cinco años, en los últimos varios años que han, como empresarios, tenido que sortear varias cuestiones y que entre esas cuestiones, además de la economía, está la inseguridad también, que hoy es un factor determinante en el progreso de nuestro país. Me gustaría que abordáramos primero estos dos aspectos. Pues, insisto, viendo un poquito hacia atrás y analizando un poquito de dónde viene nuestro país, de dónde estamos, de qué bache estamos, si no saliendo, al menos intentándolo, al menos haciendo todos los días lo que nos toca para tratar de salir de toda esta situación. ¿Cómo está el país que estamos dejando en el pasado? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve Gustavo de Hoyos, Walter? Muchas gracias, América. A ver, trato de hacer una visión a vuelo de pájaro para no ampliarme demasiado, pero sobre todo como punto de partida de lo que sigue. A ver, nuestro país prácticamente hace tres décadas o cuatro décadas empezó un proceso de modernización de su economía, de apertura a través del Tratado Libre de Comercio hacia Norteamérica y empezó también un proceso de evolución en su democracia. Nos quedamos cortos en la evolución de uno de los elementos más importantes y que ahorita me refiero, que es el que tiene que ver con la construcción de la paz o, para decirlo de otra manera, la construcción de la seguridad y de la convivencia social. Así muy rápidamente te diría, donde seguramente hicimos mejor, no perfecto como país, la tarea fue en el ámbito del desarrollo económico. Bueno, en pocos lugares del país esto es tan evidente como el caso del Estado de Guanajuato, donde logramos como país sumar a nuestras vocaciones ancestrales de siempre una incorporación hacia procesos de exportación, desde la manufactura hasta el sector agroalimentario. Creo que el Estado de Guanajuato, la región de Celaya, claramente dan testimonio de este cambio para bien que se tuvo en el país. Sin embargo, claro, dejamos pendientes que no se resolvieron oportunamente la gran desigualdad regional, la pobreza extrema que infortunadamente estaba y existe todavía en el país. Por otro lado, evolucionamos muy bien en materia democrática. Prácticamente de la mano, con este proceso de maduración económica, se crearon instituciones como el INE, que empezaron a darle certidumbre a las elecciones. Bueno, Guanajuato también aquí fue de los pioneros, empezó a tener los primeros gobiernos de alternancia y luego esto pasó prácticamente a todo el país. Hoy, de hecho, a resultes de las últimas elecciones, gracias a esta maduración democrática, hemos tenido alternancia, sí, en la presidencia de la República, hemos tenido alternancia en las cámaras federales, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y hemos tenido alternancia en 31 de 32 entidades federativas. Prácticamente solamente no ha habido alternancia en el Estado de Coahuila, que recientemente tuvo elecciones. ¿En dónde no hicimos bien la tarea, América? Me parece que en el ámbito de la construcción de la paz en materia de seguridad. Claro, el fenómeno que hoy tenemos de inseguridad y que aqueja a todo el país, pero que hay lugares donde nos duele mucho más, como el caso de Celaya, en eventos que parecerían no tan relevantes, pero muy dolorosos, como se acabas de relatar en el caso del robo que sufrieron los voluntarios de bomberos, pero también el robo que tienen las familias del cilindro de gas cuando salen a trabajar, el robo que sufre una madre o un padre trabajador en la parada del camión una vez que fue al cajero automático para sacar el fruto de su trabajo de una semana, o del chavo al que le roban el celular en el transporte público. Esto y desde luego la presencia del crimen organizado son factores que nos han ido arrebatando poco a poco, pero cada vez más nuestra paz en la convivencia social. Y ahí es donde me parece que tenemos hoy un gran desafío en los tres elementos que acabo de referir, pero especialmente donde hay mayor agudeza, donde yo he planteado que tenemos que echarnos para adelante con todas las capacidades del Estado, es para recuperar nuestra paz. No es posible que, por ejemplo, en algunas regiones del país, y Guanajuato afortunadamente no escapa de esa problemática, a ciertas horas no se pueda transitar de la ciudad A a la ciudad D, o no se pueda ir por la carretera fulana antes o después de tales horas. No es posible que veamos cómo en las carreteras grandotas, en las autopistas, se cometan robos, asaltos, amadrinas que llevan, como se dice, los vehículos nuevos recién salidos de las fábricas. Es decir, tenemos que recuperar en serio la paz, poner a los delincuentes donde deben de estar, a través de un proceso justo, pero con mano firme, para que esto pueda mejorar. Pero también tenemos, para no estacionarme en este tema, América, grandes retos en materia de desarrollo económico y en materia de democracia. Particularmente, déjame dejar una apreciación muy rápida, yo lo he planteado a través de mi aspiración para ser candidato presidencial, que esta es la hora de construir el nuevo gran acuerdo en Norteamérica. Lo que sostengo es que lo que se hizo hace 30, un poco más de años, fue muy importante, no ha sido mucho como país, pero ahora tenemos que ir y construir con Estados Unidos y con Canadá un nuevo acuerdo en materia de inversión para darle trato nacional a los mexicanos que van allá y a los americanos y canadienses que vienen, que puedan invertir en todos los sectores sin limitación, porque queremos que haya más trabajos. Un gran acuerdo en materia de seguridad. Yo lo que sostengo, y está bien fundado en estudios, es que se puede construir una protección de seguridad de los grupos delincuenciales más allá de las fronteras del territorio mexicano, sino que nos comprenda como todos y tenemos que construir un gran acuerdo migratorio en América, que es lo más importante, que las y los mexicanos puedan ir y venir, trabajar en Estados Unidos y en Canadá cuando les convenga y regresar sin problemas a México. Licenciado, le preguntaba justamente de esta visión del pasado, porque para buscar ser el próximo candidato a la presidencia de la República, tenemos que conocer precisamente de dónde venimos, del pasado, y me queda perfectamente claro que usted tiene todo este pulso. Por eso lo pregunto, y sí, de una visión muy rápida de dónde venimos para poder partir, porque pareciera que el pasado a muchos se les olvida, en los últimos años y los últimos que hemos vivido pareciera que se les olvida, pero es importante saber de dónde venimos para poder pensar en el futuro. Y una de las cosas que me parece muy interesante y que comentaba en este momento es precisamente de esos acuerdos, no sólo al interior de nuestro país, sino acuerdos que ya pongan a México en otro nivel y en otra plataforma, que son acuerdos internacionales, que el presente gobierno federal los hizo, pero pareciera que han incumplido con muchos de esos acuerdos que hoy, pues no sé si se tendrían que refrendar, o en este caso, como lo ponía en la mesa, generar distintos acuerdos que ahora sí sean concretados, palpables, y que pueda desarrollar y potencializar a nuestro país. La construcción de la integración de Norteamérica empezó, fíjate, curiosamente, a partir de que se abrieron algunos espacios democráticos en estados como Guanajuato y como Baja California, mi tierra. Eso fue lo que le dio a México una cara para poder presentar de que era una democracia en construcción, y ahí fue cuando en 1990 empezó justamente la construcción del Trato de Libre Comercio. Algo bueno que hay que reconocerle a este régimen, y lo puedo platicar en primera persona, que una vez que ganó la elección, el presidente López Obrador cometió una decisión muy buena y una muy mala. La mala fue cancelar Texcoco, todavía no era presidente, hizo aquella consulta mal recordada, se echó abajo ese proyecto, y tuvo una cosa buena. Yo estaba en esos días justamente en Estados Unidos, estábamos en la segunda ronda del Trato de Libre Comercio, y nos mandó a un representante, todavía no puede ser embajador, porque no era presidente en funciones, y empezó a darle seguimiento a lo que ya veníamos negociando con Estados Unidos y con Canadá por varios meses. Yo creo que esa decisión que finalmente, cuando vino el cambio de gobierno, se terminó ya en su periodo presidencial, como el T-MEC, es algo muy bueno para el país, porque fue lo que nos permitió darle continuidad y que los inversionistas no hubiera un sobresalto. Infortunadamente, sí ha habido algunos eventos de incumplimiento, pero debo decir que son afortunadamente los menos, y el país es tan atractivo que ha podido aguantar incluso estas circunstancias. Es que es un tema interesante, es un tema importante el que se tiene que trabajar para vislumbrar a nuestro país, insisto, en otros niveles. Ha dejado muy claro su intención política, la intención de buscar esta candidatura a la presidencia de la República, y ese es un tema del que queremos tratar. Pero me gustaría que primero me platicara un poquito de lo que ve en el panorama electoral de los aspirantes. De Morena, por ejemplo, que ya lanzó a sus candidatos y que ya empezaron su campaña de promoción al interior de este instituto político. Y otros partidos políticos en donde militantes también tienen su mano levantada para la búsqueda de las candidaturas. En esta búsqueda incluso de una candidatura común, de una candidatura de coalición entre los distintos partidos políticos de oposición para contrarrestar al que hoy es la primera fuerza, nos guste o no, es la primera fuerza política en nuestro país, que es Morena. ¿Cómo ve usted estos temas ya de los distintos aspirantes a la búsqueda de la presidencia de la República? Bueno, es claro que el oficialismo ha decidido violar la ley. Este procedimiento para la selección, como ellos lo llaman, del coordinador de los comités de defensa de la 4T, que es el nombre eufemístico que han planteado, claramente lo han dicho los expertos, es una violación al Estado de Derecho Democrático, es una violación a la legislación electoral. Creo que el INE, la Comisión de Quejas y en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a tener una grave responsabilidad, no para frenar a Morena, eso me tiene un poco sin cuidado, sino para preservar la equidad de las elecciones, para asegurar que el acceso al poder se lleve a cabo por quien corresponda, por quien gana las elecciones, pero siempre en cumplimiento de la ley. Yo creo que este tema, para no focalizarlo en una invasión a cierto partido, tiene que ver con preservar las reglas del partido. Imagínense, es como si en el fútbol, cada vez que hay un torneo, el que fuera campeón en ese momento, plantea reglas para ganarle a los retadores que quieren ganar la Copa o la Liga. A ver, más allá de nuestras preferencias personales, más allá de si nos gusta tal o cual candidato, más allá de lo que pensemos de las posiciones del presidente en turno, lo que tiene que garantizarse es que haya leyes estables, que se cumplan y contemos con un árbitro que vele porque este partido se desarrolle, por decirlo en términos deportivos, de una manera correcta, conforme debe ser. Esto hoy, infortunadamente, no está ocurriendo. Yo, en su momento, fui un defensor del INE, lo sigo siendo, sigo creyendo en la validez de esa institución, pero he criticado en los últimos días la tibieza de su resolución, en la cual se pone algunas reglitas así, muy acotadas, para este proceso del oficialismo, llamando de una manera eufemística a lo que es claramente un proceso anticipado de campaña. Entonces, dejo aquí testimonio, claridad, América, de que se trata de algo que amenaza nuestra elección, amenaza el sistema democrático de acceso al poder, que nos ha permitido, entre otras cosas, la alternancia, nos ha permitido que López Obrador, soy presidente, como permitió que lo fuera Enrique Peña y fuera Fox y Calderón. A ver, hay que preservar las reglas para que podamos los mexicanos decidir el rumbo del país y no quien gobierne en un cierto momento. Por otro lado, en el ámbito de las oposiciones, que es donde yo me ubico, me parece que es un proceso complejo. Yo lo estoy viviendo en primera persona porque soy el único candidato o precandidato o aspirante, para decirlo correctamente, 100% de extracción ciudadana y evidentemente poner de acuerdo a cuatro partidos políticos que están claramente en la oposición, como lo son Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PRD, no es una tarea sencilla. Me dicen todos los días cuando andan eventos por aquí y por acá, oiga, ya pónganse de acuerdo y que ya haya candidato. Yo les digo, bueno, yo quisiera que eso ya pasara. Sin embargo, hay que reconocer que si una familia, ponerse de acuerdo papá, mamá y dos hijos, no está fácil. Imagínense con cuatro partidos que tienen historias tan distintas, que han sido antagonistas por décadas. El proceso de construcción de una candidatura que congregue a todos, que pueda ser apoyada no nada más con la firma de sus dirigentes, sino por toda la base, es bastante complejo. Yo lo que ofrezco es que en este momento donde se requiere de unidad, la mejor propuesta es una candidatura que no venga de un partido en particular, sino que venga de una persona que tenga una trayectoria en la sociedad civil, que haya trabajado también con los partidos, como es mi caso, que construí junto con otras personas. Claro, la coalición va por México, pero sobre todo y lo más importante es que le agregue el quinto elemento a esta coalición, que es la coalición con la sociedad civil. Si no se logra construir un nuevo acuerdo, un nuevo entendimiento, para que les podamos creer, va a ser muy difícil que se logre la alternancia. Así es que la llamada, digamos, la cita que tenemos hoy con la historia es para tener por primera vez en toda nuestra vida democrática una candidatura a la presidencia que venga 100% de la sociedad civil. Sí, de inicio sí recuerdo esas manifestaciones que se convocaban precisamente en defensa del Instituto Nacional Electoral y en donde el sector empresarial, la iniciativa privada, era participante aguerrida precisamente de estas manifestaciones. Y por otro lado, entonces quizás esta propuesta de la integración de un Instituto Nacional Electoral Ciudadano, que estaría quizás siendo liderado por Leonardo Valdés Zurita, quien fuera presidente justamente del Instituto Federal Electoral hace algunos años atrás, para el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, que como que ha marcado su línea, pero bueno, ahí está. ¿Pareciera que entonces podría caer bien esta propuesta? Primero, las reglas para la definición de la candidatura de al menos tres partidos en oposición, hasta donde hoy sabemos, la van a dar a conocer el próximo lunes 26, por ahí el mediodía, los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD. Ahora, ha habido pláticas en las últimas semanas desde varias organizaciones, dos de ellas muy importantes, son Unidos, a mí me tocó formar en su momento, en octubre del año pasado, y el Frente Cívico Nacional, que es otra organización bastante relevante. Ha habido charlas con estas organizaciones y con otras. Yo como ahora soy expediente, ya no me toca participar en esas propuestas, no puedo no querer ser director técnico y al mismo tiempo centro delantero, pero lo que ha trascendido, lo que sabemos más o menos todos, es que hay una de las propuestas, la que viene del Frente Cívico, para que haya una suerte de elecciones entre simpatizantes de la oposición que se registren para ese efecto y que puedan acompañar primero el registro de los candidatos, que se pidan ciertas firmas, y finalmente que puedan también participar en el proceso de la toma de la decisión. Yo creo que hay que tener bastante cuidado esta propuesta de crear un órgano. No me encanta decir un INE ciudadano, porque parecería que el otro no ha cumplido, y con su error yo creo que no se ha cumplido muy bien, pero el hecho de que exista un grupo de personas expertas, como lo es el caso de Leonardo y otros más, puede ayudar que este componente, que no es definitorio, pero que sí relevante, pueda eventualmente transitar. También decirle a la audiencia con toda claridad que la construcción de la candidatura presidencial no va a depender solamente de la propuesta de una organización, por importante que sea la sociedad civil. Seguramente, aquí estoy un poquito pronosticando porque no lo sé, el método que darán a conocer los dirigentes de los partidos políticos será un híbrido, que por un lado tomar en cuenta cómo están las personas que aspiran en las encuestas, qué ocurre en el registro con las firmas, qué ocurre en la votación, y también lo que decidan sus órganos políticos de gobierno en cada partido. Creo que ahí un poquito les dibujo, América, la complejidad que implica poner de acuerdo a fuerzas políticas que tienen sus tradiciones, sus métodos, sus formas de operar, grupos políticos que legítimamente aspiran a tener el liderazgo en esta posición, y la sociedad civil que también quiere ser escuchada y quiere tener una participación definitoria. Hablando ya particularmente de Gustavo de Hoyos Walter, ¿va por México esta alianza? ¿Le ha alcanzado, le alcanzará para lograr quizás encabezar esta candidatura común, esta coalición? Bueno, yo sostengo que, primero, más allá de mi persona, a los partidos políticos, a los cuatro, yo no me limito a los tres, va por México, no obstante de haber participado de manera determinante en su formación, yo creo que tenemos que buscar una alianza de cuatro partidos, pero lo que sostengo, lo que es contundente, inequívoco, que esta coalición sola no le alcanza, requiere un nuevo acuerdo, que es la manera como yo lo he referido, un nuevo acuerdo con la sociedad civil, que para mí tiene que tener como elementos imprescindibles tres cosas. La primera, tiene que tener un proceso de apertura en las candidaturas. Desde la Presidencia de la República, pasando por gobernaturas, alcaldías, senadorías, diputaciones, regidurías, sindicaturas, al menos el 50% tiene que abrirse a personas que no vengamos de la vida partidaria. En segundo lugar, tiene que haber también una intervención determinante, no solamente cosmética o tangencial en la definición de las candidaturas por parte de la sociedad civil, es decir, que haya mecanismos para que propongan, para que opinen, para que sean tomados en cuenta. Y finalmente, me parece que es absolutamente fundamental que en el caso particular de la candidatura presidencial, sea una persona que, como en mi caso, no milita en ningún partido político, pero sea conocida en los partidos políticos de una historia de actuación a la sociedad civil. ¿Por qué no es un capricho personal ni nada que se le parezca? No sé si es un retrato a la medida. Yo lo aspiro, podría haber otra persona también en la misma circunstancia. Lo que yo sostengo es que, primero, la candidatura tiene que inspirar, tiene que hacer que los ciudadanos crean otra vez en los partidos políticos que hoy tienen niveles de desacruación cercanos, algunos de la coalición al 70%. Pero en segundo lugar, para que pueda darse de verdad esta coalición, si estamos hablando que después de ganar se necesita construir un gobierno de coalición, es fundamental que quien lo encabece sea un garante, sea alguien que les dé seguridad a todos y que pueda llevar una agenda de centro, una agenda de unidad. Por eso, yo cuando escucho algunos aspirantes con agendas medio radicales, de izquierda, de derecha, lo que les digo es que en este momento tenemos que encontrar acuerdos en lo esencial. Si no se logran acuerdos en lo esencial, será muy difícil que esta amalgama, que esta mezcla de partidos políticos de distinta orientación pueda ser exitosa. Y yo lo que sostengo, América, y con eso termino mi larguísima respuesta, es que hoy por hoy el único ciudadano que ha levantado la mano, que da un paso adelante, que ha puesto a la disposición su trayectoria, su prestigio, no nada más como dirigente empresarial, sino como activista social de más de 30 años por las causas de la educación pública, por las causas de la integridad, luchando en contra de la inseguridad, a foro del medio ambiente, en este momento soy yo, y por eso ahí está mi carta de presentación, y ahí está mi llamada. Licenciado, pero el reto de llegar a ser el candidato, de llegar a ser el futuro presidente de la República, el reto es muy fuerte, y es que venimos de varias cuestiones que hoy en día estamos viviendo en nuestro país. Los nuevos secretarios, la nueva secretaria de gobernación, que no voy a decir nada, lo dejaré así al aire, sobre el nombramiento de esta chica como secretaria de gobernación. Vamos, todos los nuevos secretarios que están formando la famosa 4T, seguramente dejarán un reto muy fuerte para el próximo presidente de la República. ¿Cómo lo ve usted? A ver, respondo lo principal, y luego tengo que necesariamente ir al comentario de la designación que tú referías. Mira, yo soy montañero, me encanta subir montañas, y comprendo muy bien que primero hay que aproximarse, en sí a veces la aproximación a una montaña, donde dejas parado automóvil para llegar a la base, te puede llevar hasta 8 o 10 horas, eso no estamos ahorita. Ya que se ve la candidatura, empieza a darse el primer paso, y siempre uno va superando obstáculo por obstáculo, pendiente por pendiente, roca por roca, y ese cuando parece que llegaste a la cima realmente es una presima y tienes que seguir subiendo otros 500, otros mil metros. Entonces estoy acostumbrado a los retos, estoy acostumbrado a los obstáculos, me gusta el esfuerzo, y evidentemente entiendo que se trata de llegar, y sobre todo entiendo muy bien que una vez que se logra llegar a la cumbre, realmente te das cuenta que atrás de esa cumbre hay otras cumbres, y en mi caso en particular, llegar a la presidencia es para servir, para poder construir un México ganador para todas y para todos, que por un lado nos dé un piso de bienestar, un piso de derechos, y al mismo tiempo nos dé oportunidades de prosperidad individual. Así es que sí se ve difícil el reto, el otro decía, jugando por ahí en alguna conferencia con chavos de una universidad, hablando del tema de las montañas, es como que desuide el Everest nevado sin botas, pero bueno, vamos a amarrarnos aunque sea ramos del camino, pero vamos a llegar a la cumbre, no tengas ninguna duda de eso. Ahora, déjame referirme de manera tangencial, y lo debo hacer por honestidad intelectual en razón de que ayer publiqué en mis redes sociales un post sobre este propósito. Yo creo que la designación del presidente en la persona de quien era secretario de Trabajo, hoy secretario de Gobernación, creo que es un acierto. Debo decir que tengo clarísimas diferencias ideológicas que hemos discutido con mucha vemencia, temas de gran relevancia para el país, pero debo reconocer que en este caso el presidente acertó. Por un lado, porque es una gran negociadora Luisa María, a mí me tocó, lo digo en primera persona, darme unos rounds muy fuertes con ella en el caso de la legislación laboral, en la parte laboral del T-MEC, en los temas del outsourcing o la subcontratación, y también construir que el presidente creyera como final de cuentas lo hizo en la nueva cultura salarial planteada por la Coparmesca, la que ha permitido que durante cinco años ya tengamos un incremento salarial, que yo se lo propuse a la secretaria alcalde y en su momento al presidente, y que hoy es lo que ha dominado la agenda laboral. Decirte también que yo creo que un nombramiento de una mujer joven, competente, y lo digo sabiendo que somos adversarios ideológicos y políticos, le ayuda a romper el techo de cristal, y por eso me parece que es un acierto, pero sobre todo, y quiero aprovechar este momento para decirlo con toda claridad, no me gusta que entre los varones haya expresiones denostrativas, denigrantes, que ponen entre dicho por el solo hecho de la juventud o de la apariencia, de las preferencias, la participación política de una persona y especialmente una mujer. Pues sí, sí, ciertamente el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así lo hacía ver, ya es el momento del cambio generacional de entregarle esta feta, y efectivamente ya lo ha tenido este cargo mujeres en el estado de Guanajuato, también ha habido secretarias, en este caso de gobierno, y han hecho grandes papeles. Vamos a dejar entonces el privilegio de la duda y esperemos el desarrollo precisamente en lo que resta de la administración de la ya famosa Cuarta Transformación. Un último mensaje que dejaría, le diría yo a los mexicanos, por la aspiración al puesto que tiene, pero me voy a centrar en Guanajuato. ¿Qué le diría a los guanajuatenses? A todos los guanajuatenses, que antes que nada somos todos mexicanos, primero decirles que no tengan duda que es la participación de la ciudadanía la que define el rumbo al país. Les pediría que no se queden sin participar. Puede ser activamente en la política partidaria, puede ser como yo lo he hecho por 30 años, en una agrupación de la sociedad civil con la causa que les emociona, que les mueva, y tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, tener muy presente que el resultado de las elecciones, ya sea en la gubernatura de Guanajuato en 2024 o en la presidencia de la República en el mismo año, no se define por las encuestas, no se define por la propaganda gubernamental de ningún tipo, a final de cuentas se define con el voto de las y de los ciudadanos. Así es que, echarle mucho ojo, analizar las propuestas, analizar las candidaturas y al final ser parte de la construcción de la historia del México ganador. Muchas gracias América y un gustazo saludarlos ahí en Celaya y en todo el país.